Grino, gitanos por el destino, con caballo y cuchillo y verde en nuestro covío Los gitanos somos así, somos errantes Nuestra forma es divina y que la cambie Recorremos los caminos que nos llevan cualquier parte Y en la orillita de un río, encontramos nuestro arte Con caña, hacemos canasto, y así nos ganamos pa'o Con caña, hacemos canasto, y así nos ganamos pa'o Con caña, hacemos canasto, y así nos ganamos pa'o Y en la noche llorarán, guitarra palma flamenca Y a la novia mirarán, con pa'o y de no beceda Los gitanos somos así, somos errantes Nuestra forma es divina y que la cambie Y a la noche llorarán, con caña, hacemos canasto, y así nos ganamos pa'o